Quiero desnudarme frente a vos No puedo tratar de ser un tremendo Un álbum, loco de mi todo Puesto a su voz, susurme un corazón Un álbum, loco de mi todo Un álbum, loco de mi todo Un álbum, loco de mi todo Quiero que la vida es mi ilusión Solo soy un corazón Solo soy un corazón Solo soy un corazón Un álbum, loco de mi todo